Como anteriormente lo había adelantado el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el presupuesto para esta institución fue reducido de manera considerable, sobre todo para el pago de nómina, servicios generales, adquisición de inmuebles y requerimientos tecnológicos, por lo que el presidente señaló buscará el apoyo del gobierno del Estado para poder cerrar el año. Recibe un presupuesto de 50 millones 100 mil pesos, pues muy reducido en relación con las necesidades, porque ni para poder completar el capítulo mil de nuestra planta permanente, que ha ido a la baja desde hace años y que ahorita se queda en 103 personas, no se completa sino hasta el mes de abril en lo que es salario y las diferentes prestaciones. De tal manera que eso es una tarea que estamos gestionando, que ya es del conocimiento de la Secretaría de Finanzas, del gobierno del Estado, y que esperamos encontrar, como siempre lo hemos encontrado, porque este instituto ha tenido buena relación y al dar buenos resultados en las elecciones y en lo que son las funciones del instituto, nos ha permitido encontrar eco favorable y la sensibilidad del Ejecutivo y de la legislatura para poder completar lo que se necesitaría. ¿Qué es lo que se necesitaría además de esos 50 millones? Ocho o nueve para completar capítulo mil y un 50% de lo que solicitamos inicialmente para los capítulos dos y tres. ¿Por qué solo el 50%? Porque hemos diseñado una estrategia de optimización de recursos. Para cumplir las funciones hemos tomado una serie de medidas que van desde reducción salarial de los mandos directivos, donde están las unidades, las direcciones, la Secretaría Ejecutiva, los consejeros y el presidente del instituto, una reducción que oscila entre el 15, 20 y 25% en el caso del presidente. El consejero presidente del IES desechó la posibilidad de recortar la nómina, ya que implicaría otorgar recursos económicos con los que no se cuenta. No, es que no podemos despedir el personal porque despedirlo significaría erogaciones mucho más fuertes, pero sobre todo no podríamos desempeñar tareas importantísimas como son adecuada planeación de las votaciones del año que entra, del año 2021. Dirán ustedes, pero ahorita no hay. Por supuesto que hay muchas tareas que tienen que ver con la participación ciudadana. Con imágenes de Alberto Hernández informó para Canal 15 Alejandra Salado.